¿De dónde te haces 100.000? ¿De qué? ¿Te has hecho más? ¡Vamos! ¡3.500 pavos! Y vosotros diréis, ¿te has gastado de verdad 1.000 euros para comprarte esos pavos? Obviamente no chicos, ¿de dónde iba a sacar 1.000 euros? Tendría que atracar un banco. ¿Te imaginas que ahora me acusan por atracar a un puto coche, primo? Tengo puto miedo, chaval. Chavales, está pasando un coche. Problemas de primer mundo, siempre pasan coches cuando estoy grabando. Lo que iba diciendo chicos, obviamente no me he gastado más de 1.000 euros para comprarme esos pavos. Os la he colado, básicamente todo era un montaje. Y vosotros diréis, Arta eres un poquito tonto, ¿por qué nos engañas? No os preocupéis chicos, no me llaméis mal youtuber, no me llaméis tonto. Todo era parte de un troleo muy épico a mi padre. Yo subí el vídeo y yo sabía que mi padre iba a bajar abajo donde está mi estudio para preguntarme los dos pavos. Y por eso puse dos cámaras para grabarle. Chicos, si llegamos a 15.000 likes y a las 6.000 personas con el código XARTAMESX, voy a grabar otro vídeo de estos. Otro vídeo troleando a mi padre. Y sígueme en Instagram, por favor, aquí, please, estamos a punto de llegar a los 10.000 y quiero lo de deslizar, ¿sabes qué? Soy el único youtuber que no lo tiene. Suscríbanos con la caprita, súper importante la caprita. ¡Vamos allá! Vale chicos, ahora mismo son las 8 y el vídeo se sube a las 9. No sé si saldrá bien o mal, en caso de que salga bien, publicaré este vídeo troleando a mi padre. Seguramente mi padre baje aquí al estudio para preguntarme de dónde tengo tantísimos pavos. Por eso lo que voy a hacer es esconder esta cámara y la GoPro que me regaló hace una semana para grabar su reacción. La GoPro la voy a poner por aquí. Esa es, entonces voy a tener un plano más o menos así. Ahora simplemente colocaré esta cámara por aquí. Y ahora simplemente toca esperar. Tres días después Unos momentos después Toco, me haces un вопрос. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me haces? ¿De dónde tienes 103.000 dólares? ¿Qué? Bueno, este mismo, en Fortnite. Ah, ¿pavos? No hay 10.000 dólares. En este punto intentaba distraer a mi padre para que tampoco me echase tanta bronca. Yo estaba súper nervioso, y además el nivel de mi padre de nerviosis iba aumentando poco a poco. ¿Esto es lo que en деньги te hace? ¿En euros es lo que? Bueno, примерно 1000 dólares, 1000 euros. ¿Qué 1000 euros? ¿Tú de eso se sumó? ¿Qué подписчик te podría dar 1000 euros? ¿Pues... ¿Pues a un account que te me… Puedes... ¿Puedes... ¿Puedes? Y que con este acaso? Yo lo he vendido Y me... Mira, en Paypal me enviaron 1000$ Y yo en ese 1000$ ¿Qué es mi idiota? ¿Qué acaso te hace 1000$? ¿Ll? ¿Y qué? ¿No? ¿Qué? 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 En jutia,ett en mi casa tenemos una habitación donde no hay absolutamente nada Per eso me está diciendo, vamos a la habitación no sé qué yo he iría faire ahí, pero mejor no pensemos Para sacar un poquito de tiempo en este momento decidí encender la play Ahí saqué un montón de tiempo y mi padre se relajó un poco Pero ya veréis que lo que pasa es muy hardcore Ты со своим блогерством со всем что-то потеряла чувство мира Нет он мне понравился particularly competitive Где ты взяла эти деньги? Ты смотри на меня я с тобой разговариваю Слушай, я не буду больше ничего ждать Нет, не уходи, там короче смотри en este momento es que no podía, tío, yo no podía, me estaba descojonando de todo menos mal que mi padre no se dio cuenta y pudimos seguir con la broma voy a entrar aquí mi padre llega a un nivel de nervioso de la puta hostia y yo todo el rato intentado demostrar que estaba enciendando la puta play Winter of bath love y yo ahora estoy en el juego con el dinero de la flora que sea que me ha hecho un hombre de 10000 yo por la edición 99 mira mira hay unas el renagato hay un guld yo estoy en el trabajo ¿cudo tienes 100000? y yo soy en el cielo yo soy muy muy bien yo te vi y yo te vi ¡Listo! ¡Vale! ¡Voy, voy a dejar esta hipocita y vamos al cabello! ¡Yo no puedo escuchar la esponja de la locura! ¡Vale! ¿Ahora que voy? ¡Voy a irme! ¡Vamos a la casa! ¿Y qué? ¡No, no, no! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, mir resolver! ¿Cowa ¿Cuál es tu vas encima de una crema los marco? ¿Por qué es necesario? esta también hay una cámara entonces ¿Tú usaste mi cámara? ahhh no te pones ¿Para que te pones? ¡No me quiero hablar de tu familia! esto no es real esto no es real si es que hasta vosotros a la mitad de vosotros es la ecuola Mirad, chicos, en realidad Estos son 4.000 pavos Y esto es un fanart, ¿vale? Esto es lo que he hecho con Photoshop Y os la he curado todos Os dije, os dije que la reacción de mi padre Fue épica, tío Creo que después de esto No va ni a acompañarme a ningún lado A grabar nada, tío Voy a ir a buscarlo, tío Tampoco quiero que se enfade ¡Ey! ¡Sumatriz! Vamos a esperar a que salga ¡Susha! ¿Te va a liar? ¡Dete! ¡Dete! ¡Ni chiva, ni chiva! ¡Ya está, ya está! ¡Para, para, para! ¡Ya está! ¡Ya lo he hecho todo en la vida! ¡Dios! ¡Ya está, chicos! ¡Ya lo he hecho todo con... ¡Ya lo he hecho todo en la vida! Por aquí lo voy a dejar Porque... Porque esto... Esto ha sido muy épico Bueno, chicos, espero que os haya encantado el troleo y la reacción de mi padre, que ha sido muy épica Espero de verdad que os encante mi contenido y las locuras que hago en el canal Así que para más troleos a mi padre, no olvidéis de utilizar el código XARTAMOSX Esos 10.000 likes y seguidme por Instagram para el sorteado Como siempre, yo he sido Harta, espero que os haya encantado el vídeo No olvidéis de suscribiros con la campanita, súper importante la campanita ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!